El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Que hablará de una mujer, que hablará de la verdad, del futuro del ayer o el presente en libertad Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Más perdido entre timéricos despistes, se ha extraviado en laberintos de dolor Y aquí empieza un nuevo son, misterioso conocido, que sale del corazón, que hablará de una mujer, que hablará de la verdad, del futuro, del ayer o el presente libertad. Adiós mi mundo querido, tan hermoso y tan canaria, y tan clínico, y tan único, como no lo expresan todas tus palabras. Adiós, 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 te encomiendo yo, que allí donde voy, no podemos ir los dos. Adiós, 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 adiós. Y si me repito, ya todo se repitió. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Es aquí donde bajas, donde subes Y te puedes hundir o alzar el vuelo Pues si en la tierra no encontraste el cielo Jamás podrás hallarlo tras las nubes Y esos ángeles que no supieron verse También se mudarán con nosotros tras la muerte Si aquí en la tierra no encontraste el cielo Jamás podrás hallarlo tras las nubes Pues cuando nos mudemos Esos ángeles que no vemos aquí También lo harán ¡Gracias! 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 Eres la mujer con que soñé toda mi vida, eres esa estrella que en la oscuridad me guía, eres como un sueño que se hizo realidad. Tú, cuando estás conmigo cicatriza mis heridas, gracias al amor que tú me das en tus caricias. No tendría sentido que viviera si no estás tú. Toda mi alegría tengo siempre puesta en ti. Nunca estuve tan enamorado. He cambiado tanto desde el día en que te vi. No te vayas nunca de mi lado. No te vayas nunca de mi lado. Y después de mi espátula irías nunca de mi corazón, gracias al amor que te bendiga. Eres como un sueño que se hizo realidad. Tú, tú. Tú, que vives en tu ilusión Tú, que sin decir mi mu Que cuando todo no va bien no dice Oh, que cuando todo sí lo va no dice Ja, je, je, jo, ju Que vives en tu ilusión Soñando con la bella Lola o Lulú Tratando de entender la magia Oh, gurú Esperando algún maestro Oh, gurú Vamos a bailar la bamba o el bambú Y brindemos con champango, con champú Y deja ya la ambigüedad o el ambigú Da lo mismo si eres indio o hindú Oye el pío, pío, pío o el cu-cu-cu-cu-cu Tú, que vives en tu ilusión Tú, que vives en tu ilusión Da lo mismo de París o del Perú Tú, que vives en tu ilusión 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 Rey de los hidalgos, señor de los tristes Que de fuerza alientas y de sueños vistes Coronado de auro y elmo de ilusión Que nadie ha podido vencer todavía Con la garga al brazo toda fantasía Y la lanza en ristre toda corazón Toda corazón Juega por nosotros hambrientos de vida Con el alma atientas con la fe perdida Llenos de congojas y faltos de sol Por apenedisas almas de mangancha Que ridiculizan el ser de la mancha El ser generosos y el ser español El ser español Ruega generoso Ruega castro puro Feleste animoso Por nos intercede Suplica por nos El ser español El ser español Que nadie ha podido vencer Que nadie ha podido vencer todavía Con la garga al brazo toda fantasía Y la lanza en ristre Toda corazón Toda corazón El ser español Rey de los hidalgos Rey de los hidalgos Señor de los tristes Que de fuerza alientas Y de sueños vistes Coronado de auro y elmo De ilusión Que nadie ha podido vencer Toda corazón Toda corazón Toda corazón Lo siento mucho Me he equivocado, pero no volverá a ocurrir. Diría preso de aquel pasado y de un absurdo porvenir. Pero ya entiendo que la gente vive solo en el presente. Y ahora me encuentro maravillado. Y eternamente soy feliz. Y ahora me encuentro maravillado. Y eternamente soy feliz. Y ahora me encuentro maravillado. Y eternamente estoy feliz. Lo siento mucho. Me he equivocado. Y no volverá a ocurrir. Vivía preso de aquel pasado y de un absurdo porvenir. Pero ya entiendo que la gente vive solo en el presente. Y ahora me encuentro maravillado. Y eternamente soy feliz. Y ahora me encuentro maravillado. Y eternamente soy feliz. Y ahora me encuentro maravillado. Y eternamente soy feliz. Y eternamente soy feliz. Y eternamente soy feliz. Cristo del mayor dolor El dolor de ver en Cristo Todo lo que no se ha visto Con los ojos del amor Cristo del mayor dolor El que adora a todo el mundo Que en el dolor más profundo Encuentra su fe mayor Que en el dolor más profundo Encuentra su fe mayor Encuentra su fe mayor Mourinho Traductores del corazón Donde habita el perenne niño De la inocencia y de la ilusión Todos somos abracadabras Traductores por vocación Nuestro cuerpo y nuestras palabras Son solo medios de transmisión De la enocencia y de la enocencia y de la inocencia Todos somos como Mourinho, traductores del corazón, donde habita el perenne niño de la inocencia y de la ilusión, mensajeros de un mundo interno que los ojos no pueden ver, donde brota ese amor eterno que está en el fondo de nuestro ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!